¿Qué es Juan Carlos? Los menos conocidos como los de Holguina de Rovilanto María Gabriela de Saboya. O, como te contábamos en Diario Gol este domingo, la expareja del actor James Dean, Pierre Anguieli, que según Jaime Peñafiel también fue una persona muy allegada al emérito. Él era muy jovencito. Yo estaba en Estoril para cubrir los carnavales y Pierre Anguieli era la musa y me alojé. A la hora de la siesta hacía mucho calor y bajé al bar. De repente, veo en un rincón a Juan Carlos con Pierre Anguieli, muy acaramelados. Entonces decidí subir corriendo a mi habitación a por una cámara para tomar las fotos. El príncipe me vio y subió corriendo tras de mí para pedirme que no sacara las fotos y como me llevaba muy bien con él, decidí no hacerlas. Fue la primera de las amigas entrañables, reveló el cronista especializado en la Casa Real. Otra de las amigas del rey emérito más desconocidas fue Gladys Zender, la primera mujer hispana en ganar el certamen de Miss Universo. Así lo explicó José Bono en su libro Se levanta la sesión ¿Quién manda de verdad? Según Bono, el propio Juan Carlos se lo había explicado. Una historia de la que no hablan en zarzuela, pero de la que como tantos otros rumores también han llegado algunas voces a Felipe VI, una Miss Universo está con Papa. Fue en 1958, cuando Juan Carlos tenía 20 años, de según explicó Bono. Juan Carlos escribió varias cartas a la modelo que, cuando pasó a Orpanamá haciendo escala, entregó a uno de sus compañeros que le haría llegar los escritos a Zender. Unas cartas que, sin embargo, pasaron por las manos de Francisco Franco, que daría una reprimenda al futuro rey por sus faltas de ortografía. Una vez que regresé a España, fui a saludar a Franco, y el general me dijo, Alteza, hay que mejorar en ortografía, he visto muchas faltas en sus escritos. Cuando me intenté justificar, Franco me respondió que no era una falta aislada, sino muchas, recordándome las ofensas al diccionario que se contenían en las cartas que dirigía la peruana. Pasé vergüenza, y no he perdonado que el cónsul de España hiciera llegar aquellas cartas a Franco, habría explicado. Gracias.